Los atletas del Club Deportivo Fundación Berta Sánchez continúan dejando en alto el nombre de Sevilla, luego de su destacada participación en la media maratón de Cali, en donde Linaida Mateus y Claudia Tangarife ocuparon la primera y tercera posición, respectivamente en la distancia de 21 kilómetros. Gracias a Dios me dio el triunfo en la media maratón New Alliance Big Gator, con ese primer lugar para el departamento del Valle, municipio de Sevilla y muy contenta con ese resultado. Pero al final de cuentas la organización del evento estuvo muy buena, bastante afluido de gente, participantes y lo más destacable es que los atletas de acá de Sevilla estuvimos en los podios, entonces tanto en la distancia de 21 con mi persona y Claudia Tangarife ocupando el tercer lugar, en los 10K tuvimos las primeras posiciones con Alejandra Sánchez, Diego Orozco y Suara Sánchez en segundo lugar. Recordemos que la deportista Linaida Mateus se encuentra adscrita a la Liga del Valle, además adelanta su proceso de formación en el Club Deportivo Fundación Berta Sánchez. La preparación ha sido muy buena porque igual Sevilla tiene bastantes recorridos muy quebrados, y de por sí las carreras aquí en Colombia son así quebradas, y que más de un referente como es Berta Sánchez, que fue una de las mejores atletas acá de Colombia, y tanto el club, el apoyo que nos ha brindado, pero aparte hay que destacar ahorita las marcas así que han aportado su grano de arena, como lo ha sido Tony, aquí la tienda Café de Honor, el club, y el señor Mario Franco, que él aporta a veces su granito de arena aquí con los muchachos, entonces qué más agradecimiento también para ellos. Durante los próximos días, los atletas sevillanos continuarán con su participación en el Campeonato Nacional de Mayores y el Campeonato Nacional Sub-20 en la ciudad de Armenia. Asimismo, se espera que Linaida Mateus participe en la Maratón de Medellín y de República Dominicana.